Y un cariñito para Toño Jiménez y Ailén Como se quiere Te juro que mañana te prometo que soy Un cofre de nobleza, de cariño y amor Y es hora yo quiero cambiar mi nombre Y dejar ese desorden de mi vida personal Por ti mi amor Yo soñaré que vivimos junticos en un ranchito tú y yo Que la vez no me llegue con otra Sino contigo mi amor Yo soñaré que los días son iguales Siempre que estés junto a mí Y que esta vez te doy mis realidades Las que soñé para ti Y si soñar no cuesta nada ¿Qué importa? ¿Qué importa amor? Que soñemos Si la vida es muy bonita y es corta Por eso amor comencemos Por eso digo Que soñar no cuesta nada Dime junto de mi amada Siempre le pido a mi Dios Sueño contigo Un millón de cosas bellas Va a encontrar juntos la estrella Que ilumine nuestro amor Ay Dios mío 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 José Yanny, Álex Rosado y Ernesto Orozco, amigos y hermanos Ay amor, escucha esto mi amor, ay me, ay me Oye corazón, oye corazón, yo te estoy queriendo mucho Eddie y José y José Amiro, venete, me saludan a Simón, ay yo A veces que no duermo por pensar solo en ti, mi sueño está despierto y me pregunto por qué La mente sueña algo inalcanzable y uno a veces que no sabe si es mentira o es verdad lo que soñó Soñó Jesús en el rey de este mundo, con su grandeza y su fe Soñó Colón, conquistar una tierra rica de vida y folclor Soñó Bolívar, romper las cadenas de la opresión una vez Y yo soñé muy juntico a tu vida, un paraíso de amor Y si soñar no cuesta nada, que importa, que importa amor, que soñemos Si la vida es muy bonita y es corta, por eso amor, comencemos Por eso digo, que soñar no cuesta nada Vivir junto de mi amada, siempre le pido a mi Dios Sueño contigo, un millón de cosas bellas Pa' encontrar juntos la estrella, que ilumine nuestro amor Compadre Álvaro Álvarez, caramelos repetidos, no llena canción Por eso digo Judítico, un millón de cosas bellas